Mientras mi mente viaja donde tú estás Mi padre grita otra vez Que me malgastó mi futuro y su paz Con mi manera de ser Aunque no escucho ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde cuando no sigo a los demás Y soy rebelde cuando me quiero estar atrás Y soy rebelde cuando rompiese el baile Y soy rebelde cuando me quiero estar atrás Y soy rebelde cuando rompiese el baile 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 Es igual que ayer, y soy rebelde, cuando me juego estaba bien Es igual que ayer, y soy rebelde, es que quizás No importa mucho lo que digan de mí, cierro los ojos y ya estoy pensando en fin Y soy rebelde, cuando lo sigo a los demás, y soy rebelde Y soy rebelde, cuando lo pienso igual que ayer, y soy rebelde Cuando me juego estaba bien, y soy rebelde Cuando lo sigo a los demás, y soy rebelde Cuando me quiero estaba bien, y soy rebelde Cuando lo pienso igual que ayer, y soy rebelde Cuando me juego estaba bien, y soy rebelde Cuando! 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 Tienes unidos Muchas veces lo安全